Hola Alex, cuéntanos, cuéntanos a la vez que yo ya veo que tú ya has tomado dos posiciones has tomado una posición en el Dow Jones que va a 113 euros arriba, ahora 93 euros arriba y otra que la has tomado en el Nasdaq y que ahora mismo la tienes entre negativo y positivo está empezando en este momento esa posición pues entonces llevas muy bien la posición del Dow Jones, muy bien también la posición del Nasdaq en este momento, las dos las tienes en compra, yo he abierto una compra en el Nasdaq ahora mismo también en compra, que bueno está subiendo, vamos a ver si quieres subir un poquito más y de momento este Nasdaq, aquí lo tengo, todavía no voy a acercar el stop ya podría haber conseguido 140, 150 dólares, pero bueno vamos a ver si sube un poco más y en mi caso yo soy scalper, no la voy a dejar mucho rato, pero bueno vamos a ver qué hace la tengo abierta también en el Nasdaq, bueno pues yo tengo aquí mi posición abierta y sinceramente voy a subirla a este límite y si me lo toca pues me salgo y hasta me ha sacado pues nada, 275 dólares que le he sacado al mercado porque yo soy scalper, vuelvo a repetir y Alejandro, fantástica tu posición, ojalá rompa el techo vamos a ver si el Dow una vez supera los 250 y nos da una buena proyección y el Nasdaq va fenomenal ha cerrado esa vela de 4 horas, así que mientras los mínimos se respeten vamos a buscar un rebote al menos a los 12.000 y algo, a ver si lo cumple, pero bueno, por ahora el precio está aguantando, así que bien así que bueno, si este es el S&P, pues lo vamos viendo también, si está todo igual, Nasdaq, aquí lo vemos también intentando romper intentando romper efectivamente y el Dow igual, el Dow está aquí una hora, pues vamos a ver si lo consigue romper o no y si lo consigue romper pues habrá un buen movimiento y eso es la idea un poco, también tiene esa bandera que apuntabas aquí, la estructura, el Masting, acumular y proyectamos la bandera y nos daría más o menos, más o menos nos debe dar un movimiento bastante, 31, pues casi unos 200 puntos más o menos de objetivo que estaría francamente bien y que iría en línea con este objetivo del S&P y también con Nasdaq entonces también rompería, o sea, que iríamos a los 12.000, pero más allá, o sea, estos gráficos que son más a corto plazo pero o sea, no ha cambiado nada con el análisis de ayer, o sea, ha hecho lo mismo, o sea, fíjate el Nasdaq ayer lo único que hemos hecho es testear de nuevo la ruptura, esta resistencia, que antes la resistencia ahora es soporte o sea, todo esto es volver a comprar, o sea, es que no hay otra alternativa ahora mismo o sea, que podemos hacer operaciones intra de guía en la resistencia y demás, pero la tendencia ahora mismo es mientras esta estructura prevalezca, pues pensar en buscar, comprar el soporte para intentar llegar a la siguiente resistencia correcto, bueno pues Alejandro, yo en este momento, en esta entrada que ha hecho delante vuestra 200 euros más o menos, mi posición es más chiquita todavía, no ha llegado a dar como 80, 90 o 100 de momento lleva solo 20 dólares, por supuesto, también puede venirse negativo, pero bueno, vamos a dejarla yo tengo el stop puesto aquí abajo, la intencionalidad es que me rompa este techo y entonces pasar a break even este stop que tengo aquí abajo, entonces bueno, vamos a ver qué pasa, si lo consigue el precio y yo también veo esta figura y Alejandro pues lleva en este momento la belleza de 300 euros de momento, en este momento, hoy cierro mi estancia con vosotros con 172 dólares que llevo de la operativa que hice en el petróleo y en este momento que se sigue acercando al techo con 250 dólares más o menos, 230 dólares, que es lo que llevo de acumulado en la operación que tengo con Alejandro así que con esta belleza vamos a ver si el precio sigue subiendo y desde luego no lo voy a cerrar Buenas tardes a todo el mundo, es un gusto obviamente estar con vosotros hoy es un día de gran, muy bien, para que hay mucha noticia importante la habito ya, me ha gustado ponerlo con vosotros como sabéis, cuando pasa uno, tú la ves, le puedes decir espera un momento mercado que ahora entra conmigo uno tiene que coger la oportunidad cuando salga así se ve mejor para todos y así que estamos, estoy en tres minutos y veo que la posibilidad de seguir subiendo otro poquito lo podría tener aunque aquí tenemos un estancamiento del precio que un poco me puede preocupar preocuparse no significa que asustarse uno tiene que tener un objetivo sobre todo una idea cuando estás en el mercado es que si cada proceso que va en tu contra cambia de idea no puede ser un buen trader cuando tiene una idea si es buena la tiene que seguir la tiene que llevar adelante 8 con 8 y se ha disparado de nuevo pero es verdad que lo que le importa al mercado es lo que la FED va a hacer y en este caso la FED va a subir los tipos o ya el mercado ya contaba con que lo iba a subir que lo va a subir en la reunión dentro de dos semanas en 75 puntos básicos así que a pesar de que ha sido muy mal dato no es ninguna sorpresa así que por eso yo estoy intentando comprar las caídas intentando coger y rebotes he cogido antes uno bueno ahora este que tal va y así así vamos a intentar hasta que el mercado nos diga lo contrario pero yo sigo creyendo que el mercado lo va a comprar ¿me perdonáis un segundo que tengo que dar una noticia? un segundo por supuesto Sergio perdón escuchamos yo he entrado en este punto amigos esto es muy importante que sepáis que tenéis que hacer cuando vosotros hacéis vuestra operativa he entrado en este punto he puesto mi stop aquí mi objetivo aquí podía poner un objetivo mucho más grande como repito lo he puesto donde yo pensaba que tenía que llegar casi seguramente porque estoy con vosotros y tenía que cerrarla cuanto antes ¿ok? voy a cerrar este trade que ha ido fantástico 300 350 puntos arriba en el DAO yo creo que es el mejor trade que he hecho en estas dos semanas de trading indirecto fantástico aproximadamente abierto aquí 1700 con un trade con 5 euros el punto yendo muy bien pero sobre todo leyendo anticipándome a ese dato de inflación que para mí era clave así que nada muy muy contento y me alegro que finalmente se haya podido ver bueno hablando un poco se me ha ido un pelín para atrás pero bueno vamos a ir a quitarlo así que ya cerramos este trade que ha ido fantástico y así que nada bien Alejandro de nuevo 9,1% y lo que ha generado es que las expectativas han cambiado y ahora el mercado espera o descuenta que la FED va a subir los tipos en un 1% en la próxima reunión o sea que la reunión de dentro de dos semanas va a subir los tipos en un 1% así que ha cambiado por completo lo que es las expectativas porque esa opción de un 1% hasta ayer era inexistente o sea no existía era todo todo estaba centrado en subir 0.75 todo lo que lo que esto suba me lo llevaría voy a volver otra vez a poner donde estaba el stop porque todavía no lo quiero subir pero ya una persona por ejemplo que tuviera una cuenta de 5.000 dólares podría tranquilamente haberle sacado rendimiento a esta operativa yo no la voy a sacar porque para mí esto es una línea importante esta que está aquí debajo y bueno si llegara hasta ahí tampoco me preocupa si llega hasta aquí otra vez vuelve a subir pienso que en esta zona el precio tendría que empezar a subir así que estoy aquí esperando a ver qué es lo que hace el Nasdaq Alejandro tiene abierto un Dow Jones y ya lo veis también que está con sus 128 euros que muy muy interesante bueno para aquellos que estáis viendo la operativa en pequeñito que llevo ya he pasado a break-even es decir ahora ya mal que vaya ya ha saltado unos 40 y pico dólares ¿por qué? porque ha sido una vela que no me gusta el aspecto que tiene como yo soy scalper entonces ahora sí que se podría venir para abajo a retrotraer toda la imagen y quedarse aquí pivotando entonces bueno he preferido llevarme esos 40 y pico pero dejar también la posibilidad de que si se hubiera ido para arriba pues nada haber seguido en dirección al cistap vale yo voy a sacar la operativa Alex porque me voy a ir vale entonces voy a sacar la operativa la cierro aquí habéis visto como me meto en el bolsillo 199,80 euros porque no quiero seguir más con la operativa me quiero largar tranquilamente y en cambio en el crudo le saqué 1460 habéis visto una operativa en vivo y otra que lamentablemente la hice un poquito antes Alejandro lleva 630,50 euros vale está en una zona que puede volver a visitar sí entonces bueno busco un movimiento pues que desarrolle unos cuantos puntos para abajo porque ha chocado una zona que ha sido importante ¿no? aquí este máximo es el que el que se generó hace creo que fue un par de días con la noticia del IPC de Estados Unidos que desencadonó una bajada muy fuerte en pocos minutos y ahora acaba de chocar en esa misma zona ¿no? entonces bueno he intentado una operación en venta aquí buscando un rebote hacia la parte de abajo ¿qué puede pasar? que haya muchas ganas de subir y esto dure poco la operación y salte el stop ¿no? pero al final de lo que se trata aquí es de buscar operaciones donde el riesgo sea pequeño y el beneficio sea grande ¿no? correcto por lo tanto eso junto con una probabilidad a favor en el medio largo plazo con que acertemos más de lo que fallamos y ganamos más de lo que perdemos pues así es como nos tenemos que ganar la vida porque todavía he tenido meses que han sido malos que al principio tenía un treinta y tanto por ciento de más Jordi te lo puede decir de porcentaje de acierto y ahora pues ya tengo casi un setenta entonces ¡guau! enhorabuena vaya subidón lo mejor bueno y todo es gracias a Jordi porque Jordi en el mentoring nos hace cambiar mentalmente aparte de todos los tips que nos da para estar día a día frente al mercado pero él me ha enseñado a ser disciplinada a no saltarme las normas a a tener un plan o un sistema sí y llevarlo a cabo poco a poco a ver esto yo sé que yo soy muy cabezona y también no voy a decir que es fácil esto no es fácil quien crea que que de la noche a la mañana porque haga un curso va a funcionar no, no funciona para nada tienes que enfocarte estudiar todos los días porque yo todos los días yo todos los días me levanto bueno soy madrugadora me levanto muy temprano y siempre repaso todo y estudio un poco y después al mediodía pues me enfrento a los gráficos pero tienes que trabajar todos los días hasta que hasta que lo controles todo y sea fácil comparte la pantalla no todavía no es el botón verde de abajo compártenosla ¿ahora? venga ahora fantástico ah que bonito muy buena que bonito eh fabulosa fabulosa estás subiendo tu stop ya para arriba muy bonita enhorabuena enhorabuena y fíjate ahí como tienes esos 25 puntos de ese micro Nasdaq que le va a dejar un sueldecito a nuestra queridísima amiga muy bien fantástico y bueno muy bien muy bien estupendo enhorabuena independientemente de lo que salga porque independientemente de lo que salga la has sabido ver muy bien así que estupendo fantástico aquí llegó ya perdona ya llegué un aplauso a Elena muy bien enhorabuena Elena por esa operativa que has hecho en directo alumna de mentoring que sabe dónde entrar y cómo entrar y que tiene un 70% de rentabilidad y ya os aviso que entre todos los que hemos tradeado nos podríamos comprar un coche esa ha sido la recaudación de dos semanas no sé si habría sido un coche de segunda mano pero nos podríamos haber comprado un coche tradeando todo lo que hemos tradeado y el dinero que hemos sacado en estas dos semanas entre Alejandro entre Sergio y yo así que bueno espero que os haya gustado gracias Elena por tu aporte gracias a ti por invitarme claro que sí gracias a ti Elena igualmente de ver también gracias un abrazo a todos un abrazo y gracias Jordi nos vemos un besote muy fuerte nos vemos hasta otra la próxima hasta la próxima chicos y a todos vosotros millones de gracias y como decís por allí en Latinoamérica muchas bendiciones un beso muy fuerte hasta luego chau chau Gracias.